El primer caso nos llega de la mano de la señora Anali Villa y ella pues tiene un tema, una duda. Ella nos cuenta que por iniciativa propia, un grupo de propietarios decidieron conformar una junta de condominios. Bueno, nos dice cómo fue esta iniciativa, ¿no? Realmente se fue convocando asamblea o simplemente se constituyeron de esto para llevar las riendas de su edificio. Y se han encontrado que existen apartamentos con morosidad superior entre los 5 y los 12 metros. Ellos pues realmente necesitan ayuda para saber qué acciones pueden tomar para realizar una cobranza efectiva y cómo lo pueden hacer. Lo primero que yo le preguntaría a la señora Anali es cómo fue esa conformación de la Junta de Condominios. Porque la ley de propiedad horizontal nos trae una fórmula perfecta para que la administración del condominio guarde un equilibrio. Y es que exista una comunidad de copropietarios que tome las decisiones a través de las asambleas o por la consulta por escrito, una junta de condominios y un administrador. El administrador va a tomar las decisiones, valga la redundancia, las decisiones administrativas para que funcione la comunidad, tales como sacar los avisos de cobro, realizar la cobranza de esas, de las alípotas o de los casos que cada uno tenga, ser representante legal, otorgar poderes para que abogados puedan ejercer las acciones legales en caso de que se requieran cobranzas judiciales, además llevar la contabilidad y todas las demás atribuciones que le confiere el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal. Y la junta de condominios sería la encargada de supervisar las actividades de ese administrador y además de velar por las cosas comunes. Entonces, si en esta comunidad solamente existe una junta de condominios y no existe un administrador, ustedes serían los encargados temporalmente, eso es lo que es la recomendación, de cumplir esas funciones que ejerce el administrador, aquí está en el artículo 20, y además autovigilarse, autocontrolarse, porque ustedes siendo los supervisores de ustedes mismos, son las personas que tendrían que evaluar, hay una mayor responsabilidad. Desde mi punto de vista existe mayor responsabilidad cuando una junta de condominios decide ejercer las funciones de administrador. Entonces, lo primero que yo realizaría es si legalmente estamos bien constituidos. Nuestro nombramiento fue producto de una asamblea de copropietarios, fue producto de una asamblea convocada por un tribunal. ¿Cómo se llegó a formar esta junta de condominios? Y si esa junta de condominios está bien constituido, su nombramiento fue hecho por asamblea o por la vía de la consulta por escrito, y ese nombramiento reposa en un acta legal, un acta dentro del libro de acuerdos que es legal, que cumple con todos los requisitos, ustedes tienen que empezar entonces a evaluar las políticas de cobranza. ¿Cómo son las políticas de cobranza? ¿Ustedes sacan su aviso de cobro al día? ¿Entre las fechas que deben sacarlo? ¿Han notificado a la comunidad en qué fecha sale el abrizo y hasta qué fecha tiene vencimiento? ¿Qué pasa después que vence el plazo para pagar? ¿Cuáles son el tipo de actividades que ustedes desarrollan? ¿Mandan unos recordatorios, avisos de cobro? ¿Le mandan un correo electrónico? ¿Qué hacen para estimular que la persona pague al día? O en caso de que no pague al día, ¿cómo le hacen el recordatorio a los vecinos de su obligación? Entonces me dirán, bueno, pero es que no hay que recordarles nada porque ellos saben que es su obligación. Pero no todo el mundo lo hace de la misma manera. Entonces la Junta de Condominios es el órgano encargado de regular y fomentar la vida en comunidad y también hacer que estas normas se funguen. Y posterior a esta etapa de cobranza o recordatorio de cobranza, la Junta de Condominios debe pensar qué otras actividades, qué otras acciones pueden ser. Bueno, habrá que enviar este grupo de vecinos a un organismo o una entidad que haga cobranza ya fuera del condominio, porque a veces estas personas dejan de pagar o bien porque tienen restillas en contra de la Junta de Condominios actual, de la anterior, de la hace 10 años, o tienen problemas sin resolver. O sea, es conveniente que pasado el tiempo prudencial para que el administrador o la Junta realice la cobranza sin obtener resultados, pues pueda buscarse un recuperador de créditos o un abogado que se encargue de hacer contacto con esta persona. En estas conversaciones que surgen con esos recuperadores de créditos o los abogados, ustedes pueden tener una información que es muy valiosa para conocer cómo están manejando la situación. A veces hay grupos de trabajo que hacen las cosas muy, muy bien, los he visto, pero tienen una comunicación nula con la comunidad. No informan lo que hacen, no consultan lo que hacen, no tienen una cordial comunicación con los vecinos, no solamente para informar, sino para consultar aquellas cosas que se necesitan consultar. Y por último, también le quiero aconsejar a Nalí que una vez que se hayan agotado todas estas gestiones conciliatorias o conciliatorias sin haber logrado ningún resultado, pues hay algunas cosas que ustedes también pudieran hacer. Bueno, convocar a la Asamblea y explicar que toda esta cantidad de personas se van a empezar a hacer las cobranzas judiciales, empezando con la deuda más alta. Vamos a suponer que sea la persona que debe los 12 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo convocar una Asamblea, decirle a la comunidad que hay un crédito superior a 12 meses, que necesitamos que la comunidad nos autorice para nombrar un abogado y empezar los trámites de recuperación de esos créditos. Eso debe hacerse en asambleas de copropietarios. Y autorizar igualmente a la Junta de Condominio o el administrador si lo tuvieran para que otorgar un poder a ese abogado. Una vez que ustedes hagan ese paso, ya la comunidad va a empezar a moverse. Pero lo que hay que procurar es comunicar y cumplir. O sea, una vez que la decisión esté tomada, darle seguimiento a la decisión para que realmente la gente entienda que es cierto. No tomen medidas como suspensión de pines de acceso a las viviendas, suspensión de pines de los ascensores, multas y sanciones, prohibición de alquiler del canello, prohibición de alquiler de espacios públicos. Traten en la medida de lo posible de llegar a acuerdos de pago y realizar visitas de mediación y conciliación antes de llegar a este tema. Y además de eso, otra de las recomendaciones que quiero darle es que si ustedes deciden iniciar una acción judicial en contra de una persona que tenga muchas deudas, que tenga mucho tiempo para pagar, tienen que empezar un proceso de investigación. Averiguar si esa persona es el propietario efectivamente, buscar el documento de propiedad del inmueble, imprimir los avisos de cobro. Esos 12 avisos de cobro tienen que tenerlos impresos y velar porque cada uno de esos avisos no tenga errores, tenga los respaldos correspondientes de cada una de las cargas para que si vayan a ir al tribunal, pues no les vayan a impugnar alguno de esos avisos de cobro que tienen fuerza de título ejecutivo. Esas son las recomendaciones que podemos darle a nuestra amiga Ana Lidita que nos escribe al servicio de atención pública y gratuita de MiCondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!